Infobae publicó el informe completo del Mossad sobre el ataque, el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires el 17 de marzo del año 1992. Hablamos con las autoridades de la DAIA a propósito de los datos publicados por ese portal de noticias. Nunca tuvimos anticipación de este informe, no sabíamos nada, ni si estaba en preparación ni que se iba a publicar. Lo que sí esperamos del informe completo es que ese informe completo tenga certeza en la justicia de la República Argentina. ¿Qué quiere decir esto puntualmente? Tiene que ser entregado a la Fiscalía Unidad Amia, al tribunal, porque sin esa veracidad es un informe, y hasta ahora es un informe como trascendido periodístico y un informe completo. Hay que darle veracidad en la justicia argentina. Recorremos algunos puntos de este informe completo. Una de ellas indica que justamente el régimen iraní y la organización Hezbollah a través de la yihad islámica fueron los responsables únicos del atentado. Bueno, eso lo sabíamos. Sabíamos que algunos funcionarios que están con alerta roja en la República Argentina y que no pueden circular por el mundo, están determinados como responsables del atentado y haber organizado incluso en una ciudad determinada de Irán. Así que eso es información, eso ya está certificado en la causa judicial. Aparece como novedoso la identificación incluso a través de fotografías de los integrantes de ese grupo que perpetró los atentados. ¿Tenían ustedes este dato? No, la verdad que eso sí que es novedoso, porque nosotros creo que está referenciado secundariamente en la causa y en una causa también que es una causa satélite. Pero no lo sabíamos, no sabíamos que tenía nombre y apellido, que había foto, que estaba identificado. Y eso sí, justamente cuando venga el informe, la unidad fiscal a mí tendría que ver cómo se logró ese informe, cómo se logró esa información para poder entonces reconstruir jurídicamente lo que hoy tenemos como noticia de información periodística. También indica que no hubo y ratifica una conexión local. Nosotros entendemos que Tessalín sabía para qué había sido contratado y vendido el auto. Así que ahí tenemos incertidumbre, eso que dice el informe. Creo que es importante que después el informe también se contrarreste con las pruebas de la causa judicial. No cambia nada hasta que seguimos batallando, por supuesto, por verdad, memoria y justicia. Lo que quiero decir también es que no estaríamos discutiendo este escenario de incertidumbre si ya tuviésemos las herramientas necesarias para que la impunidad no siga sentada en esta causa.